Ya está confirmado que Amalia Granata será precandidata a diputada provincial. Así lo determinó el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe que ratificó la lista «Somos Vida», que encabeza la periodista Rosarina y que competirá por la legislatura provincial. Granata está al frente de una de las tres nóminas que disputarán dentro del Frente Unit por la Familia y la Vida en la Interna del próximo 28 de abril. El viernes pasado el espacio «Somos Vida» fue confirmado como válido por las autoridades electorales antafesinas. Amalia junto a su agrupación ya comenzaron a recorrer los distintos barrios y a charlar cara a cara con los vecinos. La idea de este frente es representar a un gran sector de la sociedad que lucha por el no aborto, por la no ideología de género en los colegios, por reivindicar a la familia, a sacar a los chicos de la calle y las drogas a través del deporte y los clubes como parte de la contención, la lucha por los derechos de las mujeres y acompañamiento a las mismas en situaciones de embarazos no deseados y violencia de género. «Sabemos que Santa Fe necesita esta representación dentro de la legislatura y desde nuestro espacio vamos a reivindicar los valores que se están perdiendo en la sociedad», le contó Granata a este medio apenas se conoció de su nueva candidatura. «Primiciasia.com.bti»